A orillas del lago Atitlán, en Guatemala, se encuentran varios pueblos, cada uno con distintos atractivos y con su propia identidad. Uno de los más visitados por los turistas es el pueblo llamado Santiago. Está rodeado de volcanes y se erige sobre la cima de una colina. Tiene una población aproximada de 45.000 habitantes. Esta es sin duda una parada imprescindible a la hora de conocer este maravilloso país centroamericano. Al llegar a Santiago se encuentran distintas imágenes comunes en el pueblo, como las mujeres lavando su ropa y los artesanos elaborando sus hermosos productos. Santiago es el pueblo indígena más grande en Centroamérica. Su gente desciende de una raza guerrera. Una gran porción de la población todavía observa las tradiciones antiguas, aunque el mundo externo está haciendo sentir su presencia más y más cada día. Los trajes de los pobladores son coloridos y reflejan su tradición. Los hombres usan pantalón corto que llega a la rodilla, blanco con rayas lila, ajustado a la cintura con una faja larga. Usan sombrero, camisa de manga larga. Las mujeres usan el huipil, tejido de algodón blanco con franjas verticales, diseños geométricos y aves multicolores en el talle. Usan corte rojo enrollado alrededor del cuerpo y una cinta multicolor alrededor de la cabeza. La lengua que hablan los indígenas que viven en Santiago se llama sutujil, que significa flor de milpa. Antiguamente, el reino sutujil estaba situado al pie del volcán de Santiago y San Pedro. Los guatemaltecos han heredado de sus antepasados indígenas un increíble sentido del color, que se evidencia en los tejidos, trajes típicos, alfarería, cestería, joyería, máscaras y mascarones, celebraciones religiosas, juegos, danzas y música. Otras artesanías que se producen son las esculturas de madera, los llamativos sombreros, el famoso palo de lluvia, los finos tejidos y además las bellas acuarelas y óleos que han ido formando una generación de pintores, cuyos principales motivos en los cuadros son cofrades, lagos y volcanes. Santiago es un lugar pintoresco que maravilla al visitante con su fuerte legado maya. Si quiere conocer este mágico lugar, consulte nuestra página web destinostv.com, donde encontrará toda la información que usted necesita para unas vacaciones inolvidables. ¿Qué le gusta hacer en sus vacaciones? ¿Es acaso de los que disfruta de tenderse varias horas al sol olvidándose de sus preocupaciones cotidianas? ¿O quizás es un turista aventurero? Aunque pensándolo bien, es el tipo de turista que se interesa por la historia o le apasione la arqueología. Nos imaginamos que le emocionará caminar entre las pirámides mayas o recorrer los escarpados andes hasta tener la visión inigualable de una ciudad perdida. Claro, usted en cambio es un turista muy cosmopolita. ¿Es un turista muy cosmopolita? ¿Le encantan las grandes ciudades? ¿La música, los shows espectaculares? ¿O simplemente se deja cautivar por la moda y el arte? Pero sabemos que a muchos de ustedes les gustan los destinos más sencillos donde hospedarse en un pequeño hotel de montaña y el compartir con los pobladores de la zona. Son parte vital de la experiencia de su viaje. Por esto, le invitamos a que primeramente accese nuestra página web www.destinostv.com y pulse el botón que dice Amigo Destinos llenando el formulario donde usted indicará el tipo de actividades que le gusta realizar en sus vacaciones así como los destinos que le interesa conocer. Le estaremos haciendo llegar las mejores ofertas de hoteles, tiquetes aéreos a bajo costo y sobre todo, esta información le permitirá planificar mejor sus vacaciones. La afiliación es totalmente gratuita y semanalmente entre los miembros del programa Amigo Destinos rifaremos paquetes turísticos como los que les presentamos en nuestra programación. Conviértase en un nuevo Amigo Destinos y aproveche la gran cantidad de beneficios que le otorga este programa. Y así llegamos al final.